Serendipias 2.0 Encuentros Inesperados Entre el Arte y la Literatura Una iniciativa del nodo audiovisual de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y de nuestro Departamento de Literatura Les saluda Cristian Cisternas Ampuero y me quiero permitir presentarles al panel que tenemos hoy de invitados un panel ilustre de profesores, académicos y alumnos que están haciendo una labor maravillosa en el Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neo-Helénicos Fotios Maleros de la Universidad de Chile La Universidad de Chile tiene muchos centros tiene el Centro de Estudios Cognitivos, el Centro de Estudios Árabes el Centro de Estudios Judaicos, de Ética, Género y Cultura, etc. pero hoy día hemos escogido al Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neo-Helénicos porque lo que se está haciendo en este centro es algo realmente maravilloso estamos honrados con la presencia de un invitado especial que ustedes ya van a conocer y paso a presentar a nuestros invitados partiendo por mi derecha quiero saludar al profesor Sebastián Salinas es magíster en Historia Europea de la Universidad de Chile doctorando también en Historia por la Universidad Católica de Valparaíso bienvenido Sebastián, gracias por tomarte el esfuerzo de venir más allá tenemos a Cristóbal Fuentes, profesor también licenciado en Literatura en nuestra Universidad de Chile profesor también en el Colegio Institución Teresiana es decir, tú ya estás trabajando en el mundo del cual te voy a preguntar después más allá tenemos al profesor Roberto Quirós profesor de filosofía, candidato a doctorando también con una tesis sobre Nikos Kazanzakis gracias Roberto por venir seguimos por mi izquierda, don Miguel Ángel Castillo Vivier helenista, traductor, profesor y musicólogo chileno director del Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neo-Helénicos de la Universidad de Chile algunos datos más profesor titular de la Facultad de Filosofía y Humanidad de la Universidad de Chile como ya dije, director del Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neo-Helénicos desde 1992 integra el Comité de Redacción de la Revista Musical Chilena miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua y miembro correspondiente de la Real Academia Española del Instituto de Estudios Bizantinos y Neo-Griegos de la Universidad de Palermo de la Fundación de la Cultura Helénica y del Filologicos Sílogos Parnassos de Grecia lo dije bien y desde el año 2002 presidente honorario de la Sociedad Hispánica de Estudios Neo-Griegos ha sido galardonado el 27 de marzo del año 2012 por el Estado de Chile por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes con la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda asimismo también ha sido condecorado por el gobierno griego en dos ocasiones en 1991 y 2007 Don Miguel, muchas gracias por el esfuerzo de venir acá a Serendipias 2.0 y por último pero no menos importante Marcelo Rodríguez profesor, candidato, doctor en filosofía profesor de filosofía por nuestra Casa de Estudios también ¿Sí? Sí Muchas gracias por estar presente Marcelo y aquí ya está constituido el panel de ilustres invitados al programa Serendipias de hoy yo los invito a que ustedes nos cuenten un poco lo que está sucediendo en el Centro de Estudios Vicentinos y Neolénicos partiendo por la premisa de que ustedes forman un grupo de personas que está dedicado a difundir la cultura griega antigua griega moderna la cultura del Medio Oriente la cultura helenística la cultura vicentina es decir un mundo cultural y humano enorme de gran antigüedad pero que de alguna manera todavía repercute y sigue repercutiendo en nuestras vidas en la historia cotidiana en la historia del arte incluso en la forma como nosotros vemos hoy día los sucesos que ocurren en el mundo yo quiero partir por Sebastián ¿por qué? porque fui alumno tuyo espero que no hayas tirado mis trabajos a la basura son trabajos de aficionados no soy especialista en historia pero hice el mejor esfuerzo Sebastián ¿cómo ves tú el trabajo que está haciendo el Centro de Estudios Griegos en este momento la gravitación que tiene en el panorama académico que ofrece la Universidad de Chile al público en general y a las personas que quieren ingresar a las carreras? modestamente creo que lo que hace el Centro de Estudios Griegos Griegos tiene de por sí una gracia y es que por la historia que ha tenido la Universidad de Chile es un local de la Universidad de Chile que está dentro de otra universidad ¿cierto? al igual que el Centro de Estudios Árabes está al interior de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación el antiguo instituto pedagógico de la Universidad de Chile entonces el centro ya parte con una gracia que es que está en un espacio interuniversitario y por lo tanto este centro está acostumbrado a recibir alumnos de otras universidades o sea se hacen labores para la Universidad de Chile el centro va a ofrecer los cursos básicos temáticos lo ha ofrecido otras veces pero en primer lugar hay una aproximación que a mí me parece valiosa que es que el centro por su propia historia de donde está ubicado ya rompe un poco la barrera de la Universidad de Chile e integra en segundo lugar todos los cursos y diplomas del centro están abiertos para cualquier persona siempre y cuando haya salido de cuarto medio del colegio por lo tanto también no hay mayores exigencias obviamente aparte de la exigencia académica de los trabajos pero cualquier persona que quiera tener un acercamiento a la cultura clásica a la literatura actualmente al mundo bizantino y otros diplomas que hemos podido abrir en el último tiempo lo puede hacer o sea también es un espacio muy muy abierto y donde aunque suene feo también el centro ha tenido una disposición histórica para tratar de facilitar el asunto y aquí que vamos que es una motivación que ha impuesto nuestro director don Miguel que yo estoy absolutamente de acuerdo suena feo pero el centro debe ser el centro que tiene los cursos y diplomas más baratos de toda la Universidad de Chile o sea también ahí hay una preocupación para que más gente se acerque a estos temas principalmente por algo que tú ya has posado más cuando son temas que muchas veces es difícil acercarse pero además que la gente comúnmente hace un sacrificio enorme para llegar en las tardes la mayoría de nuestros diplomas o cursos son días de semana en la tarde que está la jornada laboral que está el problema del transporte actualmente en Santiago y por lo tanto el centro también trata de entenderlo poniendo algunas facilidades y por último yo creo que el mismo espíritu del centro de profesores de funcionarios que al final muchos alumnos terminan siendo casi una familia del centro gente que va muy asiduamente y todo eso ayuda a que la labor que hace el centro se multiplique más allá de lo que hacemos individualmente o sea se estaría cumpliendo con esta misión que se ha definido o se ha propuesto a sí misma nuestra institución la Universidad de Chile de mantener una actitud abierta hacia el medio y sobre todo un planteamiento interdisciplinario de recibir alumnos de distintas carreras de pregrado personas comunes y corrientes que quieren darse el gusto de aprender algo más sobre historia sobre filosofía sobre griego qué se yo y además es un centro que está allí inserto en otro contexto académico en otra universidad que en algún momento dado fue parte también de la Universidad de Chile siguiendo con lo que tú dices en este momento ¿qué le ofrece por ejemplo a una persona digamos que ya ha salido de la enseñanza media tiene un trabajo y quiere acercarse al mundo humanista al mundo de la literatura de la historia qué le puede ofrecer el centro de estudios griegos hay un problema que a mí actualmente siempre se ve todo con criterio de utilidad es tratar de para qué te sirve yo creo que la primera razón y yo creo que la primera razón por la cual todos los que estamos en esta mesa tenemos relación con el centro yo recogería una razón propiamente humanista es primero porque hay un gusto al espíritu hay un gusto que la subjetividad que tenemos de lo que nos gusta lo que no nos gusta hace que los que valoramos el mundo clásico el mundo griego o la otra instancia el mundo neogriego el mundo bizantino hay un acercamiento al centro primero para llenar un vacío espiritual para generar una instancia de interés mental de interés cierta voluntad etcétera y por lo tanto la primera razón por la cual yo le diría a cualquier persona que se acerque al centro es que si le gusta lo puede hacer o sea suponemos que el hombre el único animal que hace todavía cosas por gusto racionalmente entonces no nos privemos de algo que nos hace más hombres incluso que nos hace más ser humano y luego técnicamente que ofrece el centro y después algunos otros colegas se podrán explayar más un abanico que tú bien dijiste interdisciplinario y yo diría incluso transdisciplinario porque muchas veces las cosas se van mezclando donde por ejemplo en el diploma tradicional que el centro ha ofrecido durante años hay acercamiento a la lengua griega que eso ha sido fundamental en el centro porque un centro de un tema como Grecia sin la preocupación por la lengua no tendría sentido pero también está la historia también está la literatura también está la filosofía acercamientos al arte etcétera entonces también hay una cosa muy interesante que el centro es un centro chiquitito que ha sido en algún momento castigado por la historia de la Universidad de Chile y por la historia de Chile misma pero ha sabido mantener una variante de posibilidad de aproximación al mundo griego que eso hace que incluso las personas que no puedan tomar el diploma completo pueden tomar el curso específico que les interese por ejemplo no es necesario tomar todo el diploma sino solamente tomar literatura solamente tomar historia etcétera y eso yo creo que le da una gracia al centro que también permite que la gente lo haga voluntariamente todo lo que quiere estudiar me quedo con lo que tú dices me impacta mucho vacío espiritual interés espiritual don Miguel yo he leído en varias entrevistas que usted ha concedido últimamente que vivimos en una cultura que es la cultura neoliberal de la sociedad de masa de la globalización y frente a ello aparece metas concretas objetivos concretos a lo mejor un diplomado no puede ser tan atractivo como un magister porque a lo mejor no abulta tanto el currículum como un grado académico en sí pero igual la gente está interesada por algo tan aparentemente remoto como es el mundo griego helenístico del medio oriente etcétera porque hay una necesidad espiritual usted ha hablado de una necesidad espiritual de acercarse a la belleza de acercarse a las raíces de la civilización usted siente que esto lo satisface a usted lo satisface el instituto siente que esto ha ido creciendo que es algo permanente ¿cómo lo observa usted en sus alumnos este interés espiritual o idealista podría decirse? verdaderamente me parece a mí que lo que hace el centro es excepcional en el sentido dentro de esta sociedad en el sentido que haya muchachos jóvenes y adultos también porque también han venido profesionales emprendidos médicos ingenieros etcétera personas que tienen su actividad en la sociedad ya sea de estudio o de trabajo en una sociedad en que está todo marcado por el mercantilismo la competitividad práctica y y se dejan un tiempo con sacrificio de su descanso con sacrificio de su familia en las noches para venir a estudiar algo que no le va a reportar un solo reino en circunstancia que toda la orientación de la sociedad es para ganar más todo el mundo ganar más quien se distingue más en esto para ganar más y hasta hasta los títulos universitarios se ven así para una una situación económica mejor para entonces es realmente conmovedor creo yo el hecho de que haya personas que sienten la necesidad de acercarse a la cultura agrícola porque sienten que la cultura agrícola no es tan remota y que tiene mucho que decirnos a nosotros la cultura agrícola y la cultura latina también porque también tenemos entre otras de la lengua clásica que incluye el latín que tiene algo que decirnos y tiene seguramente mucho que decirnos si nos detenemos a pensar a reflexionar entonces me parece a mí que estos jóvenes encuentran primero un ambiente acogedor primero profesores que tienen todo aquí lo que están aquí lo que no están también tienen una gran entrega una gran mística por enseñar y sienten una gran satisfacción de entregar lo que entregan y además encuentran una biblioteca que afortunadamente un tiempo se nos avisó que había que cobrar eso parece que pasó a la historia pero allá no se ha cobrado nunca donde vienen toda clase de personas vienen por la parte bizantina de ingeniería y de arquitectura bizantina vienen profesores y estudiantes de Yasarte vienen estudiantes de arquitectura y vienen estudiantes de todas las universidades y muchos son de la metropolitana donde estamos y mantenemos una relación muy buena de colaboración con el centro de estudios clásicos de la universidad metropolitana así que me parece que es un aporte que quizás se ve menos dentro de la universidad porque normalmente hasta ahora se habla de uno de pregrado o posgrado pero hay una gran cantidad de algunos de diplomados los diplomados han tomado el centro de estudios árabes los han tomado el centro de estudios judaicos y hay toda una categoría de alumnos importante en número incluso y también en entrada económica para nuestra universidad tan vapuleada en ese sentido que son que esta tercera categoría de estudiantes de diplomado son estudiantes en la universidad han sido admitidos en la universidad comparten con los profesores comparten con la biblioteca etcétera y probablemente don Miguel esos alumnos están complementando sus estudios de licenciatura o los cursos del diplomado por ejemplo le van a permitir ya entrar con una preparación mejor a las licenciaturas en filosofía en historia en literatura es decir este diplomado está funcionando como una especie de preparación para entrar a las carreras humanistas que en parte la facultad de filosofía en parte sí en parte como complemento de lo que ya están estudiando y en parte para las personas que no están estudiando profesionales incluso no tenían empleados empleados de banco fue un excelente alumno siendo que el trabajo de banco es tan esclavizador y esa persona es acercamiento a una realidad espiritual cultural humanista que viene de siglo y que les dice también a ellos algo y también claro hay alumnos que les complementa sin duda ninguna el hecho de tener la base estructural del griego es muy importante para los alumnos de filosofía por ejemplo literatura griega es muy importante para los alumnos de literatura no solo los que pueden van a entrar sino que los que están actualmente estudiando hay muchos alumnos de nuestra universidad de nuestra facultad que están estudiando allá ya esta es una pregunta que les quiero plantear a todos ustedes porque claro es casi un lugar común decir que vivimos en una sociedad consumista capitalista hay como toda una corriente de pensamiento crítico frente al sistema en que vivimos pero lo más paradójico es que el sistema funciona de alguna u otra manera funciona y los otros sistemas alternativos han funcionado por un tiempo y después han venido abajo entonces en alguna medida dentro del sistema en que vivimos que está basado mucho en los logros en los objetivos aparentemente estudiar las carreras humanistas que imparten nuestra facultad filosofía historia literatura que se pueden aterrizar en pedagogía que se están aterrizando en gestión de proyectos en crítica en creación literaria muy pronto de alguna manera se están insertando dentro de esta lógica de los logros y de alguna manera también se están creando su espacio pero eso es pienso yo porque siempre hubo un espacio para este tipo de disciplinas entonces hemos asociado hace un rato lo espiritual o sea lo no material con el mundo griego y en general con el mundo antiguo siendo una de las cosas que yo aprendí en el diplomado es que los griegos eran muy muy preocupados de las cosas también del cuerpo ¿verdad? y de la vida y de las cosas concretas entonces esta relación materia-espíritu que se da tanto en la filosofía como en la literatura ¿por qué creen ustedes que resulta tan importante en el día de hoy? no solamente para los estudiantes sino también para el público en general la materia el espíritu los orígenes la belleza ¿verdad? sí bueno seguramente perfecto Roberto y Cristóbal pueden dar elemento en eso sí está el elemento ¿no es cierto? espiritual que ha dicho el profesor Salina y don Miguel también como un rago específico ¿no es cierto? la cultura griega el desarrollo ¿no es cierto? en esa área pero también a partir de su pregunta uno puede empezar también a ver también otras áreas donde nosotros podemos encontrar ¿no es cierto? el valor que tiene estudiar la cultura griega considerando el mundo contemporáneo y tiene que ver también pasa con algo con lo del sentido ¿no? si bien estamos como se ha caracterizado ¿no es cierto? en un mundo complejo competitivo dinámico siempre también se echa de menos ¿no es cierto? en este caos que puede algunas veces parecer el sentido de la situación en ese aspecto estudiar la cultura griega estudiar la filosofía estudiar la literatura estudiar el arte implica también un desarrollo un aprendizaje respecto como también actuar en situaciones determinadas llámese contextos políticos llámese contextos interpersonales etcétera etcétera por lo tanto el aprendizaje que uno adquiere no solamente el campo de la filosofía que uno se podría pensar que está ahí ¿no es cierto? más directo esta cuestión con pensadores como Aristóteles Platón etcétera etcétera podríamos llamarlo más eficaz en un campo complejo como en el que estamos hoy inmersos por lo tanto también tiene ese alcance y eso es lo que me gustaría a mí destacar que se permite ¿no es cierto? un aprendizaje en cuanto a tomar posiciones por ejemplo determinado tipo de problema actuar también de determinada manera ampliar los campos etcétera etcétera o sea establecer estrategia entonces de cómo poder actuar en situaciones y eso la cultura griega ¿no es cierto? esto enseña mucho y hay mucho también todavía que aprender respecto a eso no sé si querés complementar Sí Marcelo estoy de acuerdo contigo creo que la filosofía un poco griega tiene un efecto de enamoramiento creo que las personas simplemente se dan cuenta un poco del contexto en el que estamos que no hemos elegido el neoliberalismo estamos es distinto estar a elegir ¿verdad? estamos incertos y me parece que acercarse al Centro Vicentino es casi un acto de protesta personal para quien sea quizá en algunos casos tiene un predominio más intelectual formativo epistemológico Cristian pero también creo que hay un sello personal en las personas que se cruzan que cruzan allá el umbral y eso se nota porque pasan generaciones y tengo el ejemplo vivo aquí a mi lado con Cristóbal pasan generaciones mucho tiempo muchos años y vuelven los estudiantes no se quieren ir ya tenemos ese problema hay que casi echarlos ya literalmente entonces es una experiencia yo creo que que en el tiempo inmediato no se nota pero a largo plazo uno empieza como a reconocer personas que vienen inquietudes que vuelven y en eso creo que el centro ha tenido un poco la escuela de don Miguel nuestro director de poder siempre estar abierto a las inquietudes del estudiantado y tratar de abrir un poco el campo y no solamente quedarnos con esa iglesia monolítica o típica estructurada sino generar un poco ese espacio de inquietudes del alumno que el alumno un poco se haga oír y eso es lo que nosotros de alguna manera tratamos de ir incorporando en nuestros cursos permanentemente bueno tomando un poco lo que dijo Marcelo ¿no es cierto? uno podría llegar incluso a pensar que para una persona que tiene necesidades pragmáticas en su vida de adquirir cada vez más especializaciones para tener mejores sueldos si es un empleado o un profesor que necesita adquirir mayores créditos o un estudiante que necesita tener mayor currículum incluso en un mundo competitivo y de necesidades materiales tener conocimiento de la cultura griega de la cultura latina de la historia medieval del surgimiento es un plus o sea le otorga a la persona conocimientos de muchas áreas que en estos momentos están descuidadas como por ejemplo el conocimiento de la lengua de la oratoria del saber situarse en las cronologías históricas en los grandes ejes históricos para no decir burradas como las que se dicen muchas veces en radio y televisión y por otro lado lo que señalas tú Roberto lo que uno aprende y al final yo creo que todos los estudiantes que hemos pasado por las licenciaturas o los magísteres al final lo que se aprende es que uno nunca termina de aprender que el proceso es muy largo de madurar lo que uno estudió cuando era joven lo que vuelve a estudiar después en los posgrados lo que sigue estudiando cuando tiene que preparar cursos para impartir clases y eso se nota mucho en la cultura humanística en que son años en que uno tiene que invertir para aprender un idioma años que tiene que invertir para abrir un campo de estudio para publicar un libro yo no sé si ustedes sienten que el panorama está cambiando sigue habiendo dificultades hay mayor recepción para los estudios que realiza el centro de estudios hay mayores puertas abiertas o todavía sigue siendo difícil darle continuidad a todo esto ¿qué piensas tú Sebastián o Cristóbal que no ha dicho nada? Yo no sé si se están abriendo más espacios pero yo sé que hay gente en cada generación interesada por estos temas y quizás desde muy niño y llegando a la adultez aterriza esta visión idealizada respecto por ejemplo de la cultura griega que quizás tuve yo cuando niño me aproximaba de los mitos en el centro griego sabemos se enseña la cultura griega no idealizada sabemos que las estatuas no eran blancas que los atenienses no eran perfectos que cometían actos barbáricos también pero aún así uno reconoce todo el valor de esa cultura en el día de hoy yo siento que hay gente interesada hoy en día porque está interesada en su desarrollo personal en la elaboración de su pensamiento en conocerse a sí mismo y la cultura griega en sus distintas facetas nos ayuda a reconocernos a nosotros incluso como persona y como sociedad en ese sentido más gente que se esté aproximando no lo sé creo que siempre hay una hay una cantidad de gente inquieta sobre estos temas y creo que sí es necesario hacerse visible tender puente hacia esas personas sobre todo yo siento que estos tiempos son de de casi todo vale como que todo tuviera valor en televisión o en los medios incluso yo lo veo en la academia yo critico un poco algunas cosas de las universidades en general de las facultades de humanidades y creo que la cultura griega nos ayuda justamente a ver los orígenes de nuestra civilización a ver los orígenes de nuestro pensamiento de alguna manera también sentirnos menos solos también solidarizamos con con los problemas del mundo y al mismo tiempo uno crece interiormente sé que es un lugar común pero yo lo vivo así y lo veo como profesor en mi alumno eso te quería preguntar tú Cristóbal estás inmerso en el sistema educativo chileno educación media yo enseño lenguaje y en lenguaje hay poco espacio para la literatura y cuando yo logro meter la literatura yo ya lo he logrado hacer durante estos años los alumnos te dicen ¿y por qué no leemos más? ¿por qué no hacemos esto? porque el currículum no te lo permite te enfocan hacia un lenguaje hacia una asignatura más bien instrumental es práctico es como parte del discurso argumentativo técnicas para construir cierto tipo de discurso ahora se está centrando más en habilidades pero está el error de desarrollar habilidades dejando atrás dejando de lado la cultura el arte y desarrollar habilidades frente a lo inmediato lectura de cierto tipo de texto de cierto tipo de noticias y a mí me parece que es un error mi experiencia trayendo lo que he aprendido en el Centro de Estudio Griego y mi educación personal que está ligada también al Centro de Estudio Griego mi búsqueda a partir de lo que he aprendido aquí es que los alumnos se interesan mucho y critican justamente lo que estamos viviendo la PSU por ejemplo o lo que nos ofrece la sociedad a partir de cosas que van descubriendo recién en tercero y cuarto medio y los alumnos disfrutan la literatura o sea yo dedico hartas clases a poesía yo dedico muchas clases en tercero y cuarto medio a leer a Cavafis por ejemplo leemos cuando estudiamos clasicismo o neoclasicismo ya nadie lo enseña pero yo lo sigo enseñando leemos a Racine por ejemplo pero para leer a Racine yo hablo de Eurípides hablamos de Hipólito y leemos a Borges a la Casa de Estereón antes dedicamos dos clases enteras al tema de Teseo al mito al mito entonces cuando lo lees quedan fascinados y realmente te lo dicen te lo recuerdan muchas veces te lo dicen los apoderados entonces yo creo que lo que falta en los colegios es volver a conectarnos con la cultura en todo sentido no solo la cultura clásica y dejar de instrumentalizar la asignatura ¿qué pasó con porque yo todavía no lo tengo claro ¿qué pasó con la asignatura de filosofía definitivamente? ¿desaparece? ¿no desaparece? no, lo que se hizo claro no es cierto se intentó eliminar la filosofía reducir su usura pero lo interesante es que se generó un movimiento no solamente de profesores de filosofía sino que un movimiento mayor donde participaron distintos segmentos de la sociedad y que empezaron ¿no es cierto? a destacar la importancia que tiene el rol de la filosofía en la educación por lo tanto lo que hizo el gobierno actual fue escuchar ¿no es cierto? esta demanda y empezar a desarrollar un plan mucho mejor ¿no es cierto? de aumentar la obra en el plano de filosofía pero bueno una cuestión que queda mucho por hacer porque lo más probable es que estamos todos de acuerdo que filosofía no se puede reducir solamente a tercero y cuarto medio sino que lo ideal sería que ¿no es cierto? desde enseñanza básica se empezara a impartir y sobre todo en los niños que tienen una capacidad en el ámbito de la filosofía elevadísima por lo tanto se contrarrestó esa idea que salió en un determinado momento gracias al apoyo de la sociedad que bueno que alivio porque realmente yo te preguntaba a ti Cristóbal porque bueno yo también me he acercado un poco a la realidad de los colegios y a veces es bastante dura porque hay alumnos que no están absolutamente interesados en aprender nada pero yo creo que es porque no han sido expuestos no se les ha dado la oportunidad de tomar contacto con estas materias recién en una conversación anterior con otro profesor nos decía que insertándoles cuentos en la memoria del celular a los alumnos como tarea teniendo que leer ellos los cuentos en el celular se sentían maravillados y leían y leían y pedían más ¿por qué? porque se estaba usando una plataforma que ellos manejan y no ya se les pide ir a la biblioteca a sacar el libro a lo mejor hay que aprender a usar las herramientas que la tecnología que por lo demás es parte de la globalización nos entrega pienso yo me pregunto si estoy de acuerdo no sé de no tocar la de perplejo este es mi celular la conozco yo 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 creo que hay que volver a todo está centrado hoy en día como en en los alumnos y en sus inquietudes en sus deseos pero hay que parar un poco eso también y hay que paren el profesor no es importante pero ustedes tampoco son tan importantes miremos la cultura vamos atrás reconozcámonos en eso el celular provoca un problema porque ellos leen el celular pero están al mismo tiempo siendo intervenidos por señales que le da el celular le llega un mensaje para otra cosa la lectura es discontinua eso crea otra manera también de pensar de poca concentración otro hábito entonces yo creo que yo no estoy tan de acuerdo pero sí creo que hay que incorporar no podemos quedarnos atrás absolutamente pero pero hay que centrarse un poco en la humanidad la humanidad es misma más que en la tecnología y yo creo que no soy el mejor ejemplo pero yo no tengo ni televisión en la casa pero trato de de alguna manera a mis alumnos acercarlo a eso y de verdad hay unos que terminan agradeciendo o sea yo creo que la mayoría yo te aseguro que el 90% de mis alumnos recuerda a Fedra de Rafin con la dificultad que tuvo el comienzo porque al principio lo decía leer en verso español por supuesto traducido pero con rima era muy complicado encontré una versión prosa bonita la adapté la edité le puse mucho vocabulario ellos la leen y quedan bastante satisfechos y todos contentos y minotauros entonces yo creo que la tecnología está por ahí dos preguntas tontas la primera pregunta tonta tonta porque hay que ponerse la perspectiva de alguien que llegó a serendipias no sé cómo a través de youtube y se encuentra con este grupo de personas que estamos conversando ahora don Miguel el tema del origen se habla mucho de hoy día de las culturas originarias de los pueblos a orígenes lo importante que es reconectarnos con los orígenes del ser humano como sujeto en la biósfera en la naturaleza la cultura griega es más original en el sentido del origen es más original que la cultura de un pueblo ancestral o estamos comparando veras con manzanas estamos comparando veras con manzanas por eso dije que era una pregunta tonta pero cómo podría explicarnos eso bueno simplemente que las situaciones en que se han dado esas culturas son distintas y ya la parte molina en su libro maravilloso sobre Chile dice en un momento de que en condiciones iguales las sociedades reaccionan igualmente y por eso se dan coincidencias culturales etcétera largas distancias todo eso pero en condiciones iguales o semejantes no en condiciones desiguales las condiciones que se dieron en Grecia fueron muy especiales porque fue un pequeño mundo inserto en un enorme mundo absolutista de los grandes imperios orientales y hubo este pequeñísimo grupo de personas que empezaron a pensar de otra manera y que crearon un sistema político aunque haya durado poco pero el modelo sigue hasta el día de hoy la democracia en esas condiciones muy especiales y esas condiciones no se dan no se han dado acá a nuestro pueblo original entonces son valores muy distintos y por supuesto que tenemos que valorarlo y creo que toda persona humanista valora y está de acuerdo en que todo el horror que supuso la conquista y la destrucción de las culturas aborígenes y la 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 verdadera persecución que ha habido durante tanto tiempo y el el aislamiento y de los pueblos originarios no puede ser esa una cosa absolutamente antihumanista y actualmente yo creo que hay una reacción había una reacción muy importante en ese sentido en Malta ha hecho pongámosla en Cuba en Puerto Rico la conquista significó la eliminación total de los indígenas en otras partes las disminuciones de la población indígena fueron muy grandes sufriendo el trabajo de mina etcétera en otras partes se hizo otra barbaridad que es traer como mercadería personas del África etcétera y de hecho ahí se fue creando cultura mixta en el caso del Caribe cultura mixta negra blanca y con restos de indígenas porque había pocos indígenas y porque muchas partes fueron exterminados entonces la mirada humanita por supuesto que tiene que mirar por originario todo su derecho a valorizar su cultura etcétera pero son situaciones distintas en que se han dado los desarrollos de distintas culturas o sea mi pregunta era dirigida que una persona realmente con interés por saber debería no tener conflicto en decir yo soy un criollo tengo sangre española y atacameña pero también pertenezco a un mundo más amplio que es el mundo occidental y por lo tanto estoy conectado con la romanidad con el mundo helénico no debería haber conflicto en eso yo pienso que no incluso le puedo poner un ejemplo ayer hablando con un embajador de Grecia decía yo la mayoría la inmensa mayoría de los chilenos somos mestizos la inmensa mayoría de los americanos del sur son mestizos e incluso en el caso del Caribe hay un pisaje triple con la sangre negra y estamos orgullosos de eso nuestro mundo de América aunque la herencia europea es tan grande estamos hablando castellano sin duda la religión mayoritaria viene del cristianismo etcétera etcétera es un mundo distinto y decía yo ha estado muy ignorada por Europa el eurocentrismo ha sido fuertísimo todo el tiempo y recién ahora empiezan a darse cuenta que existe un mundo no solo el mundo norteamericano que es el que más se ha proyectado sino que existe un inmenso mundo con culturas maravillosas con razas nuevas que son el mundo latinoamericano que somos todos ninguno somos raza pura blanca todos somos mestizos y eso nos da algo que no tienen los europeos y yo creo que con todas las catástrofes que había en América ha habido mucho menos guerra que en Europa la historia de Europa con pura guerra y ha habido más alta había una cantidad de cosas de abusos terribles pero no había aquí un hitler y no había un holocausto menos mal perdón una segunda pregunta tonta a lo mejor tú me la puedes contestar a Sebastián las teleseries turcas el sultán la sultana la gente me da la impresión que las ve como si fueran producciones de altísimo nivel están muy bien hechas muy bien firmadas pero percibirá la gente porque yo me he quedado viendo percibirán los pequeños gestos machistas que hay a veces que se dan ahí en esa cultura o los códigos que hace falta entender para ver lo que hay detrás de una sociedad turca moderna ¿se dará cuenta la gente o hace falta estudiar mucho para entender cómo Turquía ha llegado a abrirse al mundo con este tipo de productos culturales la gente estará consumiendo algo que le hace bien que le hace mal que no le hace nada ¿las recomiendas tú? tal vez no las veo me las han hecho ver de repente porque hay periodistas que me llaman para hacer algunas preguntas que son curiosas preguntando detalles específicos de un libreto que tienen que entender que es ficción si el sultán antes de morir comió pollo no hay forma de saberlo yo creo que ahí es como cualquier gusto artístico es cosa de gusto si alguien lo quiere ver o no y da lo mismo si sea teleserie turca venezolana lo que sea chilena ahora la pregunta tuya tiene un truco y el truco es que Turquía es el más occidental de los países musulmanes entonces lo que tú dices por ejemplo ciertos gestos machistas etcétera a lo mejor no son tan visibles salvo en los casos ya muy caricaturescos o muy claro y seguramente la gente cuando lo ve lo ve como parte pintoresca también del libreto o sea si ve un personaje que actúa de alguna manera a lo mejor no es capaz de ver digamos la idiosincrasia que hay detrás de ello porque a lo mejor lo ve que es parte del personaje que es útil para la historia entonces relacionándolo un poco con lo del centro digamos esto también ayuda para conocer un montón de realidades y recordar que aparte que Chile la famosa frase está al final del mundo hay un montón de otros mundos que ver y tenemos el lujo de tener un centro de estudios griegos en una instancia académica universitaria que permite una mayor durabilidad a lo largo del tiempo se me viene a la mente una cosa bien fácil cuando se dieron cuenta que había negocio hubo un auge por tratar de crear como centro de estudios chinos que no han pegado no han golpeado quizás por la diferencia cultural y por lo complicado que es trabajar también directamente con el gobierno chino pero también está dentro de tu pregunta la gracia de tener este tipo de centros y por ejemplo no solo el griego estoy pensando en los tres centros históricos judaico y árabe es también poder conocer otras realidades de forma mucho más académica profesional seria y lo que hemos dicho hasta el cansancio enriquecernos porque estamos dentro de un mundo o sea estaremos aislados por la cordillera el mar el desierto la típica frase antigua pero estamos en un mundo y ese mundo hay que conocerlo para vivirlo en él de manera plena perfecto bueno a todos los invitados de honor a serendipia siempre les pedimos que nos hagan un pequeño regalo un regalo para quienes están mirando y yo creo que usted nos puede dar un inmenso regalo don Miguel leyéndonos parte de la obra de un gran poeta griego Lesterius Alexei Alexiu 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 sí pero tiene una palabra y es que el centro ha publicado en los 50 años que se cumplen este año 125 tomos de los cuales bueno están en las bibliotecas están en las bibliotecas de muchos países de la TN de España pero actualmente se están poniendo en internet de consumo gratuito y tenemos 11 tomos de Byzantium de la revista y tenemos 11 libros más en internet en cualquier parte del mundo lo pueden ver lo pueden bajar como se dice los archivos y pueden utilizarlo esa es una gran difusión que antes no podía existir más que a través de la biblioteca y el texto impreso ahora vamos añadiendo al texto impreso el texto y de hecho sabemos por cartas que llegan de distintos países de España están viendo los materiales eso aparte del regalo que usted habla que es un soneto de Lesterius Alexiu un muy destacado poeta de Creta de la Pacha Kazantzaki y miembro de una familia de intelectuales de filólogos este soneto se llama Odiseo Alcalipso y es una en miniatura una representación del momento en que Odiseo prefiere seguir siendo hombre sometiéndose a la penuria a la tristeza a la alegría y a la muerte propio del hombre y no ser inmortal lo leemos primero en griego y después en castellano Odiseas estincalipsó to soma su osnaos fencopolague esto brajo el zo que olás por los santogiones disaplotes magnés su mono y crón sale saliabres tapelai mandos muemena emaz mitokilai que pas y arcaía to kem nysi y ponte y athana que atraszis todo pa agón y y ana vigao su pectinó su plán y vigao vigao thaná tu mi mía y es ta cóca la mu rizzo mu y 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 La traducción Odiseo, Acalipso Tu cuerpo resplandece como un templo en la roca eniesto y blanco cual la nieve Y tus peplos solo al pasar los tiempos los mueven como las brisas a los mares Mas dentro de mí sangre mortal corre que queman pasión antigua, odio y dolores Y la hiela la inmortalidad que impones y quedo aferrado a tu pétreo costado Quiero partir de la muerte el destino están mis huesos muy enraizadas Me ala desde la puerta del Olimpo la vida del humano la mil veces amarga Líbrame ya de tu engañosa red para vivir, para luchar, para morir Muchas gracias don Miguel Es realmente un honor y un regalo haber escuchado este hermoso poema Que no es necesario tal vez tener conocimiento de la odisea Para entender que es una meditación sobre la mortalidad Y asumir la mortalidad de todos nosotros Desgraciadamente estamos llegando al final de un programa que a mí me gustaría que siguiera Porque tenemos tantos especialistas acá y tanto que hablar Pero para cerrar nuevamente le agradezco la presencia a cada uno de ustedes Y que la gente que nos ve y nos escucha pierde el miedo y se acerque al instituto Pierde el miedo al griego, pierde el miedo a la filosofía, no muerde Pierde el miedo a la historia, tampoco muerde Y si se puede, lo digo yo por experiencia propia Que tenía mucho miedo de no entender nada al principio Al final entendí un poco y realmente vale la pena Entonces don Miguel, muchas gracias por su presencia Marcelo, Roberto, Cristobal, Sebastián Muchas gracias por estar aquí, no será la última vez Y los invito a una nueva sesión de Serendipias 2.0 En cualquier momento, búsquenos en la internet Gracias, hasta pronto 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 Gracias, hasta pronto